Música Podemos decir sin lugar a duda, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Un año difícil? Sí, por supuesto. ¿Un año con luchas, con pruebas, con aflicciones? Sí, sin lugar a duda. Pero un año lleno de bendiciones. Este es el último día del año. Y por supuesto, hoy no puede ser la excepción. No hay ningún día que pueda ser para el cristiano excepción. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El día de hoy te presento, todos los que se arrepientan serán perdonados y aceptados. Pero ¿te parece bien si antes buscamos el rostro de nuestro Dios? Padre amado, hoy nuestro corazón te agradece, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Indignos, débiles, imperfectos y pecadores, así somos. Pero te necesitamos, Dios eterno. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, que llenes nuestra vida de fe, amor y esperanza. Padre muy amado, guárdanos muy cerca de tu corazón. Abrázanos fuertemente. Nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Todos los que se arrepientan serán perdonados y aceptados. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55.1 Aunque David había caído, el Señor lo levantó. Estaba ahora más plenamente en armonía con Dios y en simpatía con sus semejantes que antes de su caída. En el gozo de su liberación cantó, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia con cánticos de liberación me rodearás. Muchos murmuran contra lo que llama la injusticia de Dios al salvar a David, cuya culpa era tan grande, después de haber rechazado a Saúl por lo que a ellos les parece ser pecados mucho menos flagrantes. Pero David se humilló. Confesó su pecado en tanto que Saúl menospreció el reproche y endureció su corazón en la impenitencia. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos haya dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. A través de todos los siglos, ha resuelto ser una fuente de aliento para las almas que habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar recordaron como el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su trasgresión. Y también cobrar un ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Quienquiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quienquiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27.5 Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Historia de los Patriarcas y Profetas Páginas 785 y 786 Padre amado, en tu misericordia, Señor, me has permitido ser portador de un mensaje a lo largo de los 365 días que han quedado atrás. Ahora, Padre, en este último día, tu mensaje es maravilloso, lleno de esperanza. Padre querido, al entrar en el umbral de un nuevo año, si tú así no los permites, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Somos débiles, somos imperfectos. No podemos, por nosotros mismos, alcanzar ni siquiera un logro. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando agonizas, Señor, este año, quiero pedirte que este mensaje pueda llegar a miles y miles de personas que tengan esperanza, que puedan encontrar en ti, oh Padre amado, esa bendita seguridad, esa certeza de que tú estás con nosotros. Bendito sea tu nombre, en el nombre y en los méritos preciosos de Cristo, nuestro amante salvador. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.